Hoy no te lo esperas, cuando muere la ilusión y el corazón está dormido Cuando piensas que el futuro ya pasó y las frugas ilusiones quedan muertas Hoy que todo me dio otra ilusión, golpea mi puerta Y apareciste tú Te espero de mi noche sin amor, amor que estaba ahí y aparecí Y ya nada fue lo mismo para mí, con tu llegada y apareciste tú Cambiando con tu luz y tu mirada, todo por nada Que apareciste tú y en mi ventana volvió a salir el sol por las mañanas Lo importante es que mi piel vuelva a sentir la fantasía Puede ser que se rompa el corazón, puede ser que sea el dedo del amor Puede ser que salga mi no salga mal, así es la vida Y ya nada fue lo mismo para mí, con tu llegada y apareciste tú Cambiando con tu luz y tu mirada, todo por nada Que apareciste tú y en mi ventana volvió a salir el sol por las mañanas ¡Aplausos!